Un animal se esconde entre unas matas, un pasajero protesta en el avión. Salen de los arbustos, hecha una fiera, el animal y el que protestó. Ideas claras, instinto, ustedes pueden, dirán algo imposible a cualquier dios. Una miena insiste en seguir con vida, aunque despida ese mal olor. La maravilla, aquí está, la maravilla, un animal. Cabeza clara, vamos con tanto lastre, llenos de razones de la verdad. La bestia que nos acecha puede matarnos, desperazarnos sin tanto hablar. La maravilla, aquí está, la maravilla, un animal. La maravilla. La maravilla, mitad persona. La maravilla, medio animal. La maravilla, pasen a verla. La maravilla, es natural. Nadie jugó con la fiera, que la fiera no murió. Que la fiera es un valiente, y ese valiente soy yo.